744 minutos de esta noche espectacular. Nosotros seguimos en vivo a través de nuestra pantalla y también del live que allí están viendo a través de la cuenta arroba espectáculos guión bajo GV. Esta noche también se llena de estrellas porque llegó recientemente a Caracas. Se presentó este fin de semana con sus grandes éxitos. La estrella del género urbano Sech encendió el escenario de la terraza del CCCT y por supuesto, Noticias Globo, Visión Espectáculos dijo presente. Vinimos a bailar y a disfrutar del concierto del panameño Sech. Su primera vez en Venezuela, donde además está acompañado de diversos talentos nacionales, entre ellos Jake, Jan Benet y muchísimos más. Pero yo no les quiero contar más. Ustedes, acompáñenme a vivir de esta experiencia y qué piensan todas las fanaticadas de este espectáculo. ¿Cuál es tu canción favorita? Boomerang. ¿Qué le dirías a Cés? Que gracias por venir a Venezuela. A ver, regálanos un pedacito de Boomerang. No, quiere que vuelva, pero no. Yo soy un Boomerang. Bueno, le diría muchísimo. Le daría las gracias por creer en mi país, por querer estar aquí, porque gracias a él y a otros cantantes han venido creciendo de nuevo la onda musical acá en nuestro país, que hace muchísimo tiempo había estado abandonada, pero se está reactivando. Yo creo que nuestro país, Venezuela, día tras día, va en evolución, sobre todo en lo que son las plataformas digitales, que han ayudado muchísimo a seguir creciendo en lo que son estos eventos que tanto nos hacía falta. Que lo amo, que es mi ídolo. Que hace las mejores canciones, sinceramente. Sal y perrea, sal y perrea. O sea, es el mejor consejo que le pueden dar a cualquiera. Este no es once. Sal y perrea. Canción, sal y perrea. El reggaetonero interpretó 22 de sus éxitos, entre ellos, Sigues con él, otro trago, guau, tiene novio y definitivamente. La noche comenzó con los cantantes Jape y Jan Benet, quienes interpretaron algunos de sus temas más populares, para luego darle paso a Jerry D, quien puso a bailar a todos los asistentes con Vaticano, Verano en París y Hechizo, esta vez acompañado por Kobe Cantillo. Oye, qué gusto tenerte acá en nuestro espacio, hoy a propósito de este concierto del SESH, donde estuviste interpretando esos éxitos tan importantes y tan icónicos, que todo tu público, Corea, bienvenido. No, gracias, gracias a la familia que lo hicieron una vez más por la oportunidad. Encantado, encantado de estar aquí un ratito. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuánto tiempo le ha dado los escenarios? Creo que la última vez que te vi fue un concierto en el 2019 aquí en Caracas, con Sion y Milenlox. Y mi memoria no me falla, ¿cómo es reencontrarse nuevamente con todo tu público venezolano en Venezuela? No, bellísimo, bellísimo. Venimos de una gira por los Estados Unidos, que lógicamente es maravillosa también, pero esta es mi casa, ¿sabes? Aquí estaba mi bloque, aquí estaba la gente de mi bloque, por allá, mis panas, todos mis panas atrás de la tarima, eso es otra cosa que no tiene precio y se siente súper bien. Es como recargar energía para seguir, porque bueno, seguimos girando, todavía no hemos terminado, nos faltan tres fechas y ya, yo creo que ya podemos hacer la gira en Venezuela si Dios quiere. Estamos esperando tu disco, ¿para cuándo tiene luz verde? No, estoy en eso, no tienes idea, estoy trabajando mucho en eso. Gracias a toda la pandemia nunca pude girar, nunca pude, pasó todo lo de mi cuarto y nunca pude llevárselo a la gente, entonces como que quería que esa fuera mi energía de esta temporada, ¿me entienden? Porque una gira es un trabajón, no tienen idea, entonces bueno, una gira más el disco, era como que mucho para nosotros y dijimos, vamos a hacerlo con calma, vamos a la gira y bueno, ya después que salgamos de esto, venimos a Venezuela, giramos y nos ponemos para el disco. Bueno, salemos muy pendientes de todos tus proyectos, por favor, mándale un saludo a toda nuestra gente de Noticias Globovisión Espectáculos. Mi familia de Noticias Globovisión Espectáculos, gracias, gracias por el cariño, gracias por promover la cultura, el talento venezolano, los quiero mucho y bueno, nos vemos pronto por el estudio. El evento agotó todas las entradas, en total asistieron aproximadamente 5.000 personas, quienes disfrutaron de un gran espectáculo del panameño, que además tocó batería y teclado. Este concierto de SESH se suma a la lista de artistas internacionales que se han presentado en Venezuela. Se espera que otros cantantes como Morat, Cani García, Piso 21 y Cultura Profética visiten nuestro país. Internacional, pero acompañado también del talento venezolano, Jerry D, Jan Benet, estuvo Nore, Coby Cantillo, Jay, muchísimos jóvenes que están apostando también por este, que sin duda es el mejor país del mundo, y les tengo una información extra para que allí vayan anotando. La misma productora que trajo a SESH también va a realizar a pocos días el festival, el Trap Festival acá en Venezuela, con otros grandes nombres de la industria musical. Al regreso, más sorpresas para ustedes, ya se encuentra con nosotros a través de esta pantalla mágica, nuestro querido Omar K.11, para contarnos todos los detalles de lo que es su próxima canción, y además de eso, lo que es su próxima disquera. Ya firmó contrato con una disquera, así que Omar va a estar con nosotros al regreso. Ya volvemos con más de Noticias Globo, y son espectáculos. ¿Lo tienen?